¿Qué es la dirección de adultos mayores del Ministerio de Salud y la dirección de adultos mayores del municipio? Llevan durante todo el año una actividad realmente muy rica porque abordan diferentes temáticas. En el día de hoy abordamos la temática de nutrición y salud bucal. En este sentido el equipo especializado del Ministerio de Salud habló sobre la temática explicándole a los adultos mayores la importancia de sostener la salud bucal a lo largo de la vida. Los invitamos a todos a que se acerquen al consultorio que queda en la calle Oscar Orías esquina 9 de julio para que puedan brindarse asesoramiento y puedan acceder a sus prótesis realizadas por profesionales de la salud en forma gratuita. Sí, bueno, importante destacar la gran participación de los adultos mayores y bueno, los que no pudieron venir, recomendar siempre el control con el odontólogo. En la jornada el equipo técnico del programa de adultos mayores que conformado por la doctora Araceli Pérez y la licenciada Alfaro que va a hablar sobre lo que es la alimentación en el adulto mayor ligado al todo el cuidado bucal. Muchas veces consumimos sustancias en la dieta, en todo lo que es la alimentación que a veces no son saludables para el estado dentario. Sí, los adultos mayores de la municipalidad siempre presenten todos los talleres que coordinamos con la provincia. Así que muy agradecido en principal a la doctora Sánchez y al doctor Escaro por traer todos estos proyectos y estos talleres para la dirección. Así que muy agradecido y bueno, como verán, la convocatoria que tenemos de los adultos mayores. Así que muchísimas gracias por todo, a todos los adultos mayores de la provincia. Y por supuesto, destacar la voluntad política de nuestro Ministro de Salud que tiene un trabajo articulado con todos los municipios y particularmente con el municipio de San Salvador de Jujuy para promover y prevenir los problemas de salud buco dental que tiene nuestro adulto. Y esta jornada realmente son muy importantes para fortalecer la salud de nuestros adultos mayores. ¡Gracias!